Un grupo de abogados litigantes de Baidupar y del departamento del Cesar solicitan al gobierno nacional la reapertura de la rama judicial ya que hace dos meses desde que inició el aislamiento obligatorio preventivo por el coronavirus se encuentran sin ejercer sus funciones. Los profesionales en derechos se unieron a la manifestación que recientemente realizaron abogados penalistas de Barranquilla quienes con pancarta en mano protestaron de manera pacífica para exigirles al estado para que también sean tenidos en cuenta. Mediante un comunicado los abogados entre ellos Wilson Subiría aseguraron lo siguiente La situación que nos aqueja desde hace varios meses por cuenta de la pandemia derivada de la aparición mundial del virus conocido como COVID-19 que a la fecha en nuestro país ha dejado más de 560 muertos y casi 15 mil personas contagiadas también ha ocasionado que queden vacíos los espacios que en antaño veníamos ocupando en una sociedad que requiere y necesita de actores de suma importancia como lo es la prestación de los servicios de justicia y en ella los servidores públicos y consecuentemente el ejercicio de la profesión liberal de la abogacía llámese pública en los defensores de la defensoría o los litigantes en general Asimismo reconocemos el esfuerzo que ha hecho el Consejo Superior de la Judicatura y las diferentes seccionales del país por propunar por una justicia acudiendo a mecanismos virtuales para por lo menos realizar audiencias en ese matiz que versen sobre actuaciones de personas que se encuentren privadas de su libertad pero ello apenas abarca un porcentaje mínimo que no compensa el coletazo que ha generado para nuestra débil y frágil economía por cuanto los abogados litigantes dependemos del trasegar a diario en despachos judiciales y en la relación directa cliente-abogado que por cuenta del distanciamiento social no se ha podido desarrollar cabalmente de igual manera en la misiva añade que en jurisdicciones como civil, laboral, administrativo se ha dispuesto la realización y el impulso de algunas actuaciones pero en su gran mayoría todo se encuentra suspendido privilegiando el trabajo desde casa para los funcionarios por ello al margen de cualquier acción individual que aplique la fuerza hechos que rechazamos tajantemente demandamos la apertura inmediata de los tribunales, juzgados y fiscalías de este país con los debidos protocolos de seguridad tanto para funcionarios como para defensores públicos, litigantes y público en general finalmente acudimos al gobierno nacional para que dentro del marco del estado de emergencia económica, social y ecológica adoptada a partir del decreto 417 del pasado 17 de marzo expida normas que brinden auxilio a profesionales liberales como lo son el derecho, la economía, la contaduría pública, entre otros que nos permita seguir sufragando por lo menos los pagos a nuestra salud y pensión mensual, entre otros beneficios asimilándonos a sectores menos favorecidos que tiene a su disposición el CISBEN ¡Gracias! 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 ¡Gracias!